Tres grupos de investigación de la Universidad Politécnica de Cartagena han colaborado con el Departamento de I+, D y Tecnología de la empresa EXPAL en el proyecto Smart Propelance de optimización de procesos productivos inteligentes y desarrollo de nuevos productos dentro del subprograma Impacto, cofinanciado por el Ministerio de Economía y Competitividad con fondos FEDER. Dentro de los tres grupos de la Universidad Politécnica de Cartagena, un grupo de investigación del Departamento de Ingeniería Térmica y de Fluidos ha desarrollado un software de simulación que permite simular los procesos asociados a la combustión de los productos propulsantes. Nuestro grupo fundamentalmente ha estado trabajando en la caracterización de problemas de balística interior y de balística exterior. En el caso de balística interior nos hemos centrado en el modelado de lo que sucede en el interior de los cañones a la hora de realizar un disparo y en el caso de balística exterior nos hemos centrado en la caracterización de un tipo de proyectiles que en la parte del culote llevan un dispositivo que se llama Basebreed que mejora el alcance de dichos proyectiles. Un segundo grupo perteneciente al Departamento de Materiales y Fabricación ha desarrollado un software que nos permite parametrizar y modelizar los procesos asociados a los procesos de fabricación como el amasado, como el extruido o el secado. Son realmente aplicaciones complejas porque el comportamiento mecánico del producto y estos procesos en sí tienen una serie de dificultades que entrañan la necesidad del estudio experimental de esos procesos en la propia fábrica, analizando los diferentes parámetros de las máquinas, velocidades, presiones, comportamiento mecánico, así como también la simulación numérica de estos procesos. El grupo de investigación perteneciente a Ingeniería de Sistemas y Automática ha desarrollado un software que nos permite controlar y gestionar la planta industrial de fabricación. Este software es un sistema MES que permite la planificación de la producción de la unidad de nitrocelulosa, permite llevar un control de la trazabilidad de la producción desde la materia prima hasta el producto generado y permite también asegurar la calidad visualizando los resultados emitidos por laboratorio. Además de los trabajos de gestión, se ha conseguido extender la red de fábricas en zonas en las que antes no había cobertura. Las comunicaciones se han realizado manteniendo siempre la seguridad, la integridad y garantizando la fiabilidad de la información. El proyecto Impacto ha supuesto para el centro una mejora del equipamiento para hacer ensayos, experimentación, ha aumentado el nivel de conocimiento en esta línea y también y sobre todo ha supuesto la incorporación de personal investigador que está trabajando a lo largo de los cuatro años. Se ha incorporado dentro de nuestra plantilla para reforzar la labor de investigación e industrialización de nuevos proyectos. Hemos desarrollado en el marco de este proyecto una nueva gama de propulsantes de alta tecnología adaptados a la nueva normativa medioambiental RICS y una gama de productos de pirotecnia civil y de defensa. Así, con la ayuda de la UPCT, EXPAL ha integrado en su planta de jabalí viejo en Murcia la tradición de una fábrica que se fundó en el siglo XVIII y la vanguardia de las nuevas tecnologías incorporadas a su proceso productivo.